Los socialistas vascos han iniciado el curso político con duras críticas al gobierno de Ibarreche, al que han acusado de no ocuparse de los problemas reales del país, mientras sólo se preocupan de la consulta soberanista. Han renunciado definitivamente a aportar al país la seguridad y la estabilidad que necesitamos, y más si cabe, en un momento como este de una complicada situación económica. Tras calificar de absurda la pretensión del tripartito de denunciar a España ante los tribunales europeos, López ha anunciado la disposición de su partido a rimar el hombro y a aprobar los presupuestos vascos al considerarlos ahora más necesarios que nunca. Que pongan un presupuesto encima de la mesa porque no estamos dispuestos a que el país se paralice y a que se dejen de destinar los recursos públicos, cuando son más necesarios que nunca, a las políticas de infraestructuras, de vivienda, de protección social, de sanidad o de educación.